Adel Ramones pasa unas vacaciones super divertidas con sus hijos de verano, comenta y suscríbete. Adel Ramones pasa unas vacaciones super divertidas con sus hijos de verano, comenta y suscríbete. Adel Ramones pasa unas vacaciones super divertidas con sus hijos de verano, comenta y suscríbete. Adel Ramones pasa unas vacaciones super divertidas con sus hijos de verano, comenta y suscríbete. Adel Ramones pasa unas vacaciones super divertidas con sus hijos de verano, comenta y suscríbete. Adel Ramones운 Gracias por ver el video.